No te pierdas el Houston Dynamo cuando reciban a FC Dallas esta noche a las 8 en Cube 57. Las atajadas, los goles, la emoción. Si buscas dónde ver los juegos del Dynamo, Cube 57 es la casa del Houston Dynamo. Te traemos la emoción del partido hasta tu sala o donde quiera que estés. Sintoniza el canal 653 en Xfinity o el canal 57 en televisión abierta. So be sure to catch the game tonight at 8 as Dynamo take on FC Dallas and Cube 57, official home of the Houston Dynamo. Don't forget, Cube 57 is available everywhere on channel 57 or 653 on Xfinity. ¡Gracias!